Hola amigos del show de la familia, ¿qué tan importante fueron los maestros en su vida? ¿Qué calificación le pondría? Vamos a ver lo que dice la gente. ¿Qué tan importante cree usted que es la función de los maestros? Pues para mí es muy importante señorita porque pienso que ellos son los segundos padres de nuestros hijos, los que nos educan, nos ayudan a educarlos, nosotros pues tal vez en lo moral, en lo que se le podamos hablar, pero para mí es mucho, mucho, muy importante los maestros. Pues muy importante porque ellos nos enseñan los valores desde chiquitos. Pues creo que es muy importante ya que por medio de ellos aprendemos muchos conocimientos. Pues yo creo que cumplen una función muy importante, pues que gracias a ellos somos gran parte de lo que hoy en día somos nosotros. Pues enseñar a los alumnos para que sean profesionistas en un futuro. Pues yo pienso que es muy importante porque gracias a ellos tenemos aprendizajes. Es realmente importante para toda la sociedad, aparte de los valores que les inculca uno en su casa, los maestros hacen también su labor. ¿Qué calificación le pone usted a los maestros? Yo pues un 100% señorita, así se lo digo, se lo digo sinceramente porque mis hijos ahora son profesionistas y si no tuviéramos maestros mis hijos no fueran nada. Ahorita y Jolita y estas se andan un poco mal, quedan así como un 8, un 9, pues en su mayoría un 8.5 más o menos. Hijo, pues es que hay varias clases de maestros, pero creo que sí son un factor muy importante en nuestras vidas, entonces yo creo que un 9. 8, yo creo. Pues un 8 yo creo, a todos en general. A los maestros les pongo un 10, porque yo he visto el esfuerzo que hacen todos los maestros por servir a la sociedad. ¿Los maestros que usted ha tenido le han ayudado a llegar hasta donde está usted ahora? Muchísimo señorita, muchísimo gracias a ellos también, pues soy lo que yo soy, lo que he estudiado y todo, pues se lo debo a ellos. Sí, sí, tuve muy buenos maestros, gracias a Dios. Pues yo creo que sí, han sido una parte fundamental en donde estoy ahorita. Sí, creo que me han enseñado de cierta forma a implantarme retos y metas para poderlas cumplir y ser alguien en la vida. ¿Algunos? La mayoría, yo creo. Pues sí, algunos sí, porque hay algunos que pues no han influido mucho, pero pues sí. Claro que sí, es pues en los valores, en el conocimiento y aparte pues yo tengo una hija maestra, por eso le digo que yo sé el esfuerzo que mi hija ha hecho para llegar hasta donde está. Es muy cariñosa, siempre nos cuida. Sinceramente, y para mí, le puedo decir así sinceramente, para mí los maestros son sagrados. ¡Feliz día! Como pudimos ver, los maestros se aprobaron. ¡Felicidades en su día! ¡Felicidades en su día!